Caminaba yo tranquilo por la calle Contemplando maniquís de aparador De momento descubrí una mirada De una chica que hacía bailar parador Su mirada, su sonrisa traspasaron El grosor tan imponente del cristal Se clavaron como flechas de mi mente Y aumentaron de mí la tranquilidad Me acerqué, me pregunto qué que deseaba Al mirarla junto a mi emudecí Con la mirada extorsionada balbucí Cosa más hermosa esconde una boutique Como pude le dije no quiero nada Solo quise su belleza contemplar Me retiré y no se dio la distracción Y por mi culpa la vayan a molestar Ilusionado al día siguiente regresé Como detalle yo le llevaba una flor La sorpresa que me dieron sus amigas La muñequita ya cambió de aparador Sin despedirme di la vuelta y me salí Nomás pensando dónde la podría encontrar Salí a la calle y en la afluencia me perdí Nomás pensando en la chica de la boutique Nomás pensando en la chica de la boutique Nomás pensando en la chica de la noche